Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a la edición número 37 de nuestro podcast ADN Barça junto a Mariana Guzmán, lamentablemente después de un resultado negativo para el Barça empatando fuera de casa con el Alavesa, a pesar de que fue un partido bastante emocionante con bastantes ocasiones, mucho de qué hablar, el Barça en realidad se aleja más y más de la cima de la liga, es muy temprano, todavía quedan muchos partidos por jugar, pero se va alejando un poco el sueño de ganar la liga en esta temporada 2020-2021, pero antes de hablar de todo eso, ¿cómo estás Mariana? Sé que hay muchas noticias, pero nada, ¿cómo comienza esta semana allá en Barcelona? Noticias, noticias y más noticias como siempre Alejandro, yo siempre digo que cubrir al Barcelona es un no parar, porque entre los resultados, entre las sensaciones, entre lo que aparece en la prensa, no se para, no se para, pero bueno, esto nos apasiona y nos apasiona las noticias, así que dentro de todo es emocionante siempre tener un tema de qué hablar y como bien lo dices, unas sensaciones bastante raras hay en relación al último partido de liga, ese empate que tuvo muchas ocasiones falladas de cara al gol, pero que si analizamos el juego, el juego en sí, apartando lo que es la definición de cara al arco, no estuvo mal. Entonces, bueno, también es interesante hablar de que se dice que el Barcelona ahora no está nervioso, o sea, la directiva, la sensación en el vestuario, no hay una sensación de nerviosismo, que pudiera verla, porque asusta, ¿no? ver al Barça tan abajo en la tabla de posiciones. Sin embargo, se ven positivas las sensaciones del juego y se piensa que Koeman ha tenido la valentía de tomar algunas decisiones que otros técnicos no tuvieron la valentía de tomar. Ya hablaremos ahora también de las declaraciones de Quique Setién, que está dando muchísimo de qué hablar. Por supuesto, hablaremos de Quique y todo lo que le dijo a Vicente del Bosque en una entrevista en El País, muy interesante. Exactamente, entonces, bueno. Mencionabas eso, ¿no? Las sensaciones, a ver, el equipo no jugó mal, creo que le pasó por encima a la vez, simplemente los goles hay que hacerlo, ¿no? Y tú me preguntabas, entre semanas después del partido de Champions, ¿te acuerdas? ¿Será que el Barça puede soñar con ganar en Europa? Te lo preguntaba, sí. Sí, entonces yo, bueno, te dije que no, y una de las razones es esta, el Barcelona no es para nada contundente, pero para nada. Ya le había pasado en el Clásico, fallaron varias ocasiones, esta vez contra la vez fue aún peor, incluso antes del 1-0, que fue un desastre, y podemos hablar de eso aparte. El Barcelona falló muchos goles, Ansu Fati solo, disparos también en crédito al portero del Alavés, que sacó un par ahí. Un montón. Un montón, en la defensa, en un par de tiros libres de Messi también, en fin, salió todo para que el Alavés sacara ese punto y el Barça no pudiese llevarse los tres puntos. Pero hay que decir que también el Alavés estuvo con un hombre menos. Sí, tuvo media hora con un hombre menos, es verdad. También cuando tú dices, eres el Barcelona, te paras frente al Alavés, te meten ese gol que además fue un error catastrófico, catastrófico, ese error, y luego te quedas con un hombre menos, Griezmann aparece, por primera vez apareció, bien por él, bien por él, entonces igual es insuficiente que haya aparecido, porque al final quedas con el Alavés empatado, te dejas esos dos puntos, y bueno, las sensaciones se dividen. Está bien que el vestuario esté calmado, está bien que las sensaciones dentro del club sean dentro de todo el panorama positivas, pero también hay fanáticos que ya están asustados, que no se sienten cómodos viendo al Barcelona tan abajo, ¿no? Ya por Madrid hablan de que está una cercanía a los puestos del descenso, eso ya es absurdo, ¿no? Hablar a estas instancias de esos puestos, más cuando hay un partido menos, pero hay un dato que me pareció interesante, y te lo comento porque en los ocho encuentros que se ha disputado hasta ahora, el Barça ha generado 104 ocasiones de gol, 47 rematos a puerta, y solamente ha materializado, bueno, solamente porque se espera más el Barcelona, 17 goles, entonces, el equipo de Koeman está generando 13 oportunidades por partido, y necesita 6.1 oportunidades para marcar un gol, 6.1 oportunidades para marcar un gol, entonces, como bien lo decías, así no se llega a Champions, así no se llega a Liga, así no se puede soñar. No se puede soñar con nada de eso, además, de esos goles hay 3 o 4 que son de penal de Messi también, que obviamente es mucho más fácil, ¿no? A ver, ¿por dónde empezar? Hablabas de lo atrevido que había sido Koeman, ¿no? A la vez se fue ganando después de los 45 minutos 1 a 0, el gol que mencionas, el error de Piqué con Neto, los dos juntos, uno por pasar hacia atrás, Neto por tratar de dominar el balón, y no simplemente patearla para cualquier lado, y bueno, un gol de esos, de infantiles, ¿no? Totalmente. Para ti, en cuanto a porcentaje de responsabilidad, 50 y 50 el error entre Piqué y Neto, ¿cómo lo ves? 80-20. Bueno, te voy a enumerar la cantidad de errores que yo veo en la jugada, y ahí vamos viendo. Bueno, primero, no sé si hubo o no hubo un grito de Neto como para decirle, yo voy a tomar la pelota, que ese sería el primer grito, el portero siempre te va a decir, no, yo la agarro o voy y la despejo, cualquiera de las dos. Si no hubo nada de Neto ahí, creo que es error de Neto. Después, Piqué devolviendo la pelota hacia el medio, es un error grave también, sobre todo viniendo el delantero ahí cerca de ti, ¿no? Porque pones al portero en un aprieto, si tú te vas hacia un lado y la pierdes hacia un lado, bueno, es córner, es saque de banda, cualquier cosa, pero el pase fue hacia el arco y hacia el portero que estaba muy cerca, ¿no? Además, venía Neto buscando la pelota. Ahí el error para mí es de Piqué. Después, Neto comete dos errores. El primero, tratar de dominar el balón y no... ¡Que no eres Ter Stegen! Sí, sí, porque él tenía varias... Que no eres Ter Stegen, que Ter Stegen buenísimo con los pies. No, pero lo digo porque Ter Stegen se destaca mucho con los pies, o sea, uno tiene que saber cuáles son sus fortalezas. Sí, por supuesto, pero además, es que él pudo haber hecho un pase de primera, ¿no? No tenía que dominar el balón. Claro, claro, claro. Si él tiene un pase de primera hacia un costado, listo, sales del problema. Si el pase te salga mal, es un lateral y ya. Y no pasa nada, todo el mundo se devuelve a la defensa y sigue el partido 0-0. Después que él domina y falla, después el balón todavía le quedó cerca y no pudo reaccionar como para tratar de botar la pelota al tiro de esquina o al saque de banda, en fin. Yo creo que le doy más responsabilidad neto, pero Piqué también se lleva su cuota. Pero bueno, después de esos 45 minutos que el Barça creó alguna que otra ocasión, y sobre todo la de Ansu Fati fue la más clara con el partido 0-0. Estaba cumpliendo años, además. Estaba cumpliendo 18 años Ansu Fati, no se pudo regalar ese gol. Koeman se atrevió a hacer tres cambios de una vez, después de los primeros 45 minutos. Y él mismo lo dijo en la rueda de prensa posterior. Me habían criticado por haber tardado mucho en hacer los cambios. Escuchó a ADN Barça. Escuchó a ADN Barça contra el Real Madrid, lo dijimos, y creo que el propio Koeman se dio cuenta de que había sido un error esperar tanto porque no le das tiempo al equipo de reaccionar. Y lo hizo rápidamente, sacó a Dembélé, sacó a Busquets y sacó al central de una vez. Sin pensarlo dos veces, puso a Franky de Jong de central, le dio minutos a Pjanic y le dio minutos a Trincao, que fue el que entró por Dembélé. Ahí creo que estuvo bien Koeman, le cambió la dinámica al equipo y se notó en la segunda parte, ¿no? Pero más allá de eso, creo que el primer error está en poner a Busquets el titular todo el tiempo, por lo menos, en mi opinión. Lo venimos hablando todo el tiempo. Sí, lo hemos hablado muchísimo, sí. Lo hemos hablado bastante. Creo que ese es un error grave y lamentablemente tenía que pasar esto para que se diera cuenta a Koeman que Busquets no está al nivel. Puede ser, vamos a ver qué deciden para el partido de Champions de este miércoles y ya en la liga otra vez contra el Betis, ¿no? Bueno, en cuanto a Dembélé, había jugado muy bien contra la Juventus, yo entendí por qué le estaban dando nuevamente los minutos y creo que no tuvo el mismo nivel contra el Alavés y entiendo por qué entró Trincao, ¿no? Lo del Inglés me llama la atención porque no sé cómo leerlo. No sé si fue simplemente una movida táctica o habría alguna molestia del Inglés en esa situación, ¿no? Porque es extraño sacar a un central y retrasar a un mediocampista y jugar con otro mediocampista de central, ¿no? Pero bueno, me imagino que entendía Koeman que el Barça iba a estar arropándola a la vez y realmente no necesitaba tener a los tres centrales ahí, sino simplemente un central que le diera salida al equipo. Y fue lo que consiguió con De Jong. En todo caso, lo que te decía, el segundo tiempo fue mejor para el Barça, pero le sigue faltando la contundencia que todos esperábamos. Este era un partido como para que el Barça anotara tres, cuatro goles a la vez. Y sigue fallando y sigue fallando goles, más allá de las que paró el portero, que ya lo comentábamos. Una que le saca a Messi, que es espectacular, hacia su derecha, que se lanza y la desvía al córner. Creo que fue la mejor parada del encuentro, pero más allá de eso, le falta contundencia a este FC Barcelona. Y ahí es donde va a sufrir, ¿no? Sobre todo este tipo de partidos. Sí, tal cual. Ahora lo que viene es esperar a que prevalezca o lo que es el proyecto, la filosofía del proyecto, por encima del resultado. Que al final, tanto la prensa como los fanáticos buscan resultados. Vamos a ver de aquí a unos partidos si de verdad hay una mejoría, si de verdad hay un proyecto. En mi sensación, o sea, en mi intuición, sí lo hay. Lo que puedo ver es que sí lo hay. Y que simplemente se está ajustando un poco las tuercas de, como bien lo dices, ok, ya busqué. Creo que finalmente no va a estar los 90 minutos. Ok, ahora puedo contar con estos jugadores arriba. Tengo la velocidad que necesito con, por ejemplo, con un Pjanic. Entonces, me parece que están entre ensayo y error. Y si bien los resultados se ven mal, porque si ves el resultado y no ves el juego, te imaginas algo diferente a lo que está sucediendo. Me parece que es parte de un proceso. Sí, son rudísimos, son rudísimos. De hecho, bueno, el mismo Koeman decía, estaría más preocupado, perdón, si no creáramos oportunidades. Pero cara al gol hay que tener más rendimiento. Es un tema del conjunto y trabajamos para mejorar. No puede ser, fallamos demasiado. Yo me quedaba impactada con la actitud de Koeman en los últimos minutos. Estaba que, es que ni quería ver el partido. Estaba como, apaguen las luces que yo me quiero ir de aquí. Yo me quiero ir. Mira, hablando de actitud, ¿te acuerdas que habíamos hablado de cómo el Barça bajaba el ritmo, no? Por lo menos en este partido vimos hasta el último segundo el Barcelona intentándolo, no? Que a veces veíamos al Barça como le costaba esos últimos 20 minutos como seguir machacando y atacando al rival. Por lo menos vimos un poquito más de eso, no? Quizás la entrada de Pjanic, la propia entrada de Messi por Roberto. Creo que pudo haber estado por ahí la clave. Que, por cierto, ese es otro tema que quizás ha pasado por debajo de la mesa. Sergi Roberto ha sido titular dos partidos consecutivos después de que Dest jugó un muy buen clásico, ¿no? Sí. Son cosas que uno no termina de entender de Ronald Koeman. Ojalá sea Dest titular nuevamente en el lateral derecho contra el Dinamo Kiev esta semana. Pero es eso, le falta, a ver, el equipo juega bien, no es el mejor Barça que hemos visto en la última década. No, claramente no. Pero juega bien, juega bien. Tiene momentos en los que sufren los partidos, pero juega un poco mejor cada vez. No diría que jugaron mejor esta vez que contra la Juventus. Creo que el partido de la Juventus fue mucho mejor que el de la Alavés. Pero este partido era para ganarlo. Y queda uno como con la sensación de que no solo se fueron dos puntos, sino que además, lo lejos que se te pone del Real Madrid, los puntos de Champions, nada más. Claro. Lo lejos que se te pone del Real Madrid, los puntos de Champions, ya se van alejando poco a poco. Lo decía un compañero mío, lo decía un compañero mío en el trabajo. Dice, a este punto voy a celebrar cuando el Barça gane la Europa League. Bueno, exactamente. Claro, van apenas seis jornadas, ¿no? Pero si nos comparas, si comparas al Barça con el Atlético de Madrid, por ejemplo, que tiene la misma cantidad de puntos, ahí es donde tú tienes que preocuparte. El Real Madrid también, aunque el Real Madrid le viene ahora un calendario un poco más complicado. Pero bueno, enfocándonos en el Barcelona, tiene que ser más efectivo a la hora de estar frente al arco. Lo había sido Ansufati en las primeras jornadas y fue clave. ¿Te acuerdas de esos primeros dos partidos que ganó el Barça? Goles tempraneros de Ansufati abrían la cuenta temprano y te daba la posibilidad de jugar más tranquilo. Y eso fue lo que no sucedió contra el Alavés. Alrededor del minuto 20 falla Ansufati ese mano a mano, claro. Y después se fue complicando el partido, ¿no? Sí, que cuando Ansufati no está atinado ya se sufre bastante, ¿no? Antes veíamos a Messi que salía en esos momentos y creo que esa es una de las cosas que más falta le está haciendo al Barcelona, que no sale el Messi a resolver de cara el gol. Y lo estamos sintiendo con esa especie de sequía, porque como bien lo dices, ok, ya notado, pero de penal. Entonces se nota esta nueva etapa, por así decirlo, de Messi se nota y se refleja directamente en el marcador y en el rendimiento del equipo. Fuera otro, la posición del Barça si tuviéramos al Messi de hace cuatro o cinco años o tres años, dos años. Es cierto, hablando de Messi, Messi casi patea al árbitro. Quería hablar de eso, porque aquí se ha hecho mucha controversia con ese tema y quería escuchar tu opinión. Antes de no decir la mía. Eso tiene que ser roja, ¿no? ¿Sí? A Messi, o sea, sí, porque a ver, tú no puedes intentar golpear al árbitro con el balón. Claro, pero, claro, eso sí, como dicen aquí de cajón, pero, pero, ¿de verdad Messi intentó golpear al árbitro o simplemente intentó chutar la pelota como que estoy obstinado y la chuto y pasó cerca del árbitro? O sea, no es lo mismo que yo drene pegando un pelotazo a la nada a que yo literal te lo mande a ti y que te pegue a ti. O sea, no le pegó y al final de intenciones no podemos decir, oye, Messi quería, o sea, además Messi puede fallar. Sí, ¿te acuerdas en un clásico que Messi hizo lo mismo, pero contra el público del Bernabéu? El balón estaba fuera de la línea y Messi lo pateó con todo hacia la grada del Bernabéu, hubo polémica, aquello y lo otro. Ok, aquí el árbitro saca amarilla porque me imagino que entiende que lo hizo a propósito. Si no, no tienes por qué sacarle amarillo. No estaba perdiendo tiempo Messi, el Barça estaba perdiendo 1 a 0. Sí, sí, sí. No fue pérdida de tiempo lo que fue el árbitro. No, 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 de hecho puso en el acta que Messi hizo un puntapié. Bueno, si hizo el puntapié y él cree que fue a propósito para golpearlo, en mi opinión debía ser roja. Pero, bueno, está bien, es el criterio del árbitro. Yo entiendo la polémica porque si hubiese sido, ponle cualquier otro nombre, Pepe, alguien que ya no está en la liga. Si hubiese sido Pepe, le sacan la roja a Pepe, por ejemplo. O yo hubiese pedido la roja a Pepe porque eso no es una actitud que tú puedas tener con el árbitro. Pero, bueno, en todo caso, es parte de las polémicas. Yo creo que lo que quería hablar de eso, más allá de si es roja o no, porque estamos viendo al Messi molesto y rebelde otra vez, ¿no? ¿Te acuerdas? Al Messi que no le están saliendo las cosas porque antes estaba molesto y rebelde porque no le salían al equipo. Ahora, de cara al gol, es a él el que no le están saliendo las cosas. Entonces, la frustración antes era, este equipo no está a mi altura, yo quiero el proyecto ganador y ahora es, bueno, ¿y dónde está mi efectividad de cara al gol? Leo Messi. Ojo, también ha sido víctima, por ejemplo, recuerdo, hace un gol le hizo varias paradas. El propio Kutua le hizo una muy buena en el Clásico. En este partido contra el Alavés, también otra parada excelente. También, bueno, mala suerte y los porteros están ahí para algo también, ¿no? Claro, pero es que los tiro libres, es que los tiro libres de Messi, que, o sea, eran, son, eran un espectáculo. Bueno, no quiero conjugarlo en pasado, pero eran un espectáculo. O sea, cuando Messi era, es que se detiene el Camp Nou y todo el mundo saca el teléfono y graba porque sabía que iba a anotar. Y tenemos tiempo sin verlos. Sí, sí, le ha costado mucho a Messi anotar, sobre todo con balón en movimiento. Así que, bueno, vamos a ver, ojalá llegue acá contra el Dinamo Kiev y se saque un poco ese peso de encima. Y ya que estamos hablando de Messi, ya que estamos hablando de Messi, tenemos que comentar esta entrevista, por supuesto, que dio Quique Setién una entrevista a El País, donde conversó con Vicente del Bosque. Y, bueno, obviamente hablaban un poco de, de, de lo que era su trayectoria. Le preguntaron de qué equipo era cuando era pequeño y dijo que del equipo que eran todos, el Real Madrid. Y luego le preguntaron puntualmente sobre Leo Messi y ahí él no, no se midió demasiado. La, la conversación entró también porque él admitía que debió haber tomado decisiones más drásticos y, y dice que él no pudo haber sido, él no pudo ser el mismo. Bueno, que ya sea por el club, ya sea por la directiva, no tuvo como esa capacidad y que también admite su responsabilidad, que, que sabe que, que es parte de la historia lamentable de ese resultado ante el Bayern y que, por supuesto, algún día hay que va a escribir al respecto. Pero puntualmente sobre Leo dice, Leo, es difícil de gestionar. ¿Quién soy yo para cambiarle? Porque, eh, dice, bueno, Messi es el mejor de todos los tiempos. Es verdad que han habido otros jugadores grandísimos, pero la continuidad que ha tenido a lo largo de estos años no lo ha tenido nadie. Le dije un día que llevaba 15 años esperando que llegara el partido del Barça para verle. Entonces, imagínate. Y, y bueno, eh, comentaba que, que él, estoy buscando, que quiero leer textualmente lo, lo que decía, que hablaba muy poco, pero que hacía, hacía ver, ¿no?, que era lo que quería y que, y que dice, no me, aquí está, ya va, aquí está, aquí está, aquí está. Dice, es muy reservado, pero te hace ver las cosas que él quiere, no habla mucho, sí, mirar, mira. O sea, habla con la mirada, Messi. Sí, habla con la mirada y dice, después de marcharme, lo que tengo claro es que en determinados momentos tenía que haber tomado otras decisiones, pero hay algo que está por encima de ti, el presidente, el jugador, el entrenador, y es el club y los aficionados. Hay millones de personas que piensan que Messi o cualquier otro jugador es más importante que el club, y este jugador ha habido durante 14 años ganándolo todo, y ahí Vicente Albusque le pregunta, o sea, que la frase que el tata Martino le dijo a Messi de, ya sé que si llamas al presidente, me puedes echar en cualquier momento, pero no me lo demuestres todos los días, encaja perfectamente. Y él dijo, sí, he escuchado esa frase y otras, no me hace falta que nadie me diga lo que dijo Martino u otro, porque lo he vivido. He tenido experiencias suficientes para hacer una valoración exacta de cómo son realmente este muchacho y los demás. Básicamente, ¿qué dice? Que todo lo que se dice de Messi, de que Messi manda, de que Messi puede votar a la gente, de que Messi pone y quita jugadores, está diciendo, es totalmente cierto. ¿Te parece? No sé, yo creo que... ¿A tú no lo interpretas así? No, no, yo creo que Setién y cualquier entrenador tiene encima... Obviamente, si tú haces un movimiento y ves a Messi y a Messi no le gusta, sientes esa presión, ¿no? Bueno, ok, no le gustó a Messi que haya sacado a Suárez, por poner un ejemplo. Saqué a Suárez, no le gustó a Messi el movimiento, ok. Pero de ahí a pasar a que Messi va a llamar, por ejemplo, al director deportivo, por decirte algo, a Vidal, le va a decir a Vidal, no me gusta como Setién nos pone a jugar, no me gustan los movimientos que hace, quiero que se vaya. Ahí ya creo que eso sí me parece más un mito, ¿no? Claro, pero cuando dice el Tata Martino, cuando le dijo a Messi, yo sé que si tú llamas al presidente, me echas al día siguiente, ya sé, pero no me trates con esa actitud. Le preguntan, ¿sientes lo mismo? Y dijo, no me lo tiene que contar porque yo lo viví. Sí, porque se tiende a haber tenido esa misma presión. A ver, cualquier entrenador que llega al Barça va a decir, bueno, aquí tengo que, y lo vimos con Koeman. Cualquier otro jugador que no tuviese ese apellido Messi, ya se hubiese ido y no estuviese en este plantel. Pero como era Messi, Koeman dijo, no, mi piedra angular de este proyecto es Lionel Messi, cualquier cosa. Ok, perfecto, porque era Messi. Si hubiese sido cualquier otro, lo hubiese mandado con Suárez, con Vidal y con Rakitic, fácilmente, rapidito, para ser honestos. Entonces yo creo que está esa diferencia, la presión que pueda tener un entrenador al ver a la figura de Messi y la realidad de que Messi vaya a levantar el teléfono a decirle a cualquiera, al directivo que él quiera o al gerente del Barcelona o al presidente del Barcelona, mira Bartomeu, o se va a Setién o me voy yo. Ahí no creo que realmente sea una realidad, ¿no? Yo no lo interpreté así, yo lo interpreté todo lo contrario. Eso habría que preguntárselo a Bartomeu, ahora que está fuera del club. Que se fue, que fue el Instagram, ya no, del Instagram, no, del Twitter, perdón. Y del Twitter también, sí. Del Twitter, sí, sí. Esas cosas serían buenas preguntárselas a los presidentes del Barça, ya una vez, bueno, ya dentro de unos 20 años, qué sé yo, cuando pase toda la marea, baje un poco la marea, preguntarles cómo era esa relación con Messi, y ahí ellos contarán si de verdad había ese feedback tan fuerte, ¿no? El propio Vidal puede ser uno, ¿no? Porque Messi le respondía por redes sociales. Por ejemplo, ¿para qué responderte por redes sociales si te puedo llamar y decirte, mira, esto, aquello o lo otro? Y ya. Porque él dijo a la opinión pública que el despido de Valverde había sido gestionado con los jugadores. Exactamente. Claro, si él habla en público, Messi responde en público, porque ¿qué va a decir? Bueno, tú me estás rayando delante de todo el mundo y yo te llamo por teléfono. No, mira, yo salgo y te desmiento. Por eso, precisamente, en esa situación, si tú tienes ese poder realmente, como dicen que tiene Messi, llamo al presidente y le digo, ¿sabes qué? Retírame al director deportivo que acaba de decir esto, que es mentira sobre la plantilla. Yo, como capitán de la plantilla, te exijo que hagas esto. Y ya. Sí, claro. Luego ya todo se volvió a torcer un poco, recordemos el Barça-Gate, pero bueno. Sí, exactamente. Pero bueno, interesante, interesante las palabras de Setién porque fíjate que él incluso se veía en la manera de plantear los juegos. Creo que él intentó el 3-5-2 el primer partido y después de ahí como que no lo volvió a intentar realmente mucho más, ¿no? Que era el, así como Koeman vino con su 4-2-3-1 y todavía lo ha mantenido y lo sigue intentando y lo sigue intentando, con Setién no vimos eso. Vimos el 3-5-2 y después como que la plantilla no se sentía muy cómoda y volvimos a jugar el 4-4-2 de Valverde. Fue lo que realmente sucedió. Sí, yo creo que él, como bien lo dijo, no alcanzó a dar lo que sabía de fútbol. Creo que quizás se vio sobrepasado por Messi, por la presión y que no pudo ofrecer esos conocimientos. Yo pienso que él no, hay mucha gente que lo menos ofreció y que decía que él no era suficientemente técnico para el Barça. Y creo que futbolísticamente hablando, no, simplemente creo que es muy duro gestionar un vestuario y que para esa parte de gestión quizás sí que no estaba preparado. Pero no por la pizarra, no por el fútbol, no por la táctica, sino no tenía la capacidad de gestionar y de entenderse como toda la parte de los egos individuales. Entonces creo que ahí fue donde falló Kike Setién. Muchas personas cuestionaron que dijera esto. De hecho, Valdano comentó que no era el momento de hablar, que las cosas se tenían que haber dicho cuando estaba dentro de la institución y que no ahora. Yo digo, bueno, pero ¿y si quiere hablarlo? Y si le quedó la espina por dentro, también es válido. También es válido, porque Kike Setién lo echaron y más nunca. O sea, es que ni le dieron el finiquito. Pasaron meses. Entonces también es válido que él salga y diga, oye, esta es mi versión de la historia. Sí, por supuesto, ¿no? Y es lo que debe ser, ¿no? Si tú tienes una historia, tienes que escuchar las dos versiones. Además, lo que tú comentabas, él más bien creo que actuó de la manera más digna. Él no salió a hablar mal de la institución en su momento, sino simplemente dejó que su abogado manejara el problema. Mira, no me quieren pagar y mi equipo de abogados va a manejar la situación. Y ya no salió a la luz pública, a hacer un escándalo. No llamó a una rueda de prensa, que lo pudo haber hecho. Mira, voy a hacer una rueda de prensa porque el Barcelona, que es una de las instituciones más importantes, no de España, del mundo del deporte en general, está haciendo esto que no es lo debido, no es lo adecuado, no es lo profesional. Y lo pudo haber hecho y no lo hizo. Fíjate que él tomó una actitud bastante serena en cuanto a esa situación. Yo creo que tiene todo el derecho de hablar de su paso por el Barcelona. Y qué más interesante que lo haga con Vicente del Bosque, que es uno de los entrenadores también con más historia en el fútbol español. Así que a mí me gustó, me gustó la entrevista, más allá de que, bueno, no, me hubiese gustado ver al verdadero Setién como entrenador y tomando esas decisiones, ¿no? Sí, hubiera estado interesante. El futuro del Barça hubiese sido otro y hubiese sido otra campaña totalmente distinta. Pero bueno, queda ahí en el recuerdo de lo que pudo haber sido y no fue. Y ahora tenemos que lidiar con Ronald Koeman, ¿no? A ver, hablando de Koeman, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos para esta semana? Dinamo Kiev y Real Betis son los duelos de esta semana. Ya va bajando un poco la dificultad en cuanto a los rivales después de esa seguidilla, ¿no? Quizás a la vez no tanto, pero Juventus, Real Madrid, Sevilla, Getafe. Fue exigente ese comienzo de la temporada para el Barça. Y ahora, viendo los rivales, uno dice, bueno, ok, aquí el Barça podría terminar de despegar si puede ser contundente, ¿no? El 4-2-3-1 no se negocia, eso ya lo tenemos claro. Sí, 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 eso sí está. Pero hay cosas que me están llamando mucho la atención. Por ejemplo, De Jong de Central. ¿Se atreverá a comenzar un partido así, por ejemplo, De Jong de Central? Y bueno, ya que está enamorado de Busquets, que deja a Busquets y a Pjanic en el mediocampo. Pero creo que de arranque, yo creo que de arranque no. Yo creo que de arranque no. Creo que eso de Central es más una respuesta a lo que puede estar. Sí, sí, como una manera de responder a una situación puntual. No creo que arranque de Central y tampoco creo que arranque con Busquets esta vez. Creo que ya llevo varios episodios diciendo lo mismo. No, pero en Champions ha jugado Pjanic. Exacto, exacto. Bueno, me estoy repitiendo y que creo que no va a iniciar Busquets. Pero bueno, creo que no va a iniciar Busquets, esperemos. Y como bien lo comentas, ya parece que el esquema lo tiene bastante claro y que lo que está probando lo prueba siempre manteniendo este mismo esquema. Sí, es así. A ver, en el lateral derecho, ¿por qué Sergi Roberto sigue siendo titular y no vemos más minutos de Dest? ¿Será que tendrá alguna molestia? ¿No puede jugar los 90 minutos? El otro día lo vimos entrando contra el Alavés y se vio bastante bien. De hecho, también tuvo un disparo. Fue una de esas paradas del portero del Alavés ya hacia el final del encuentro. Bueno, a ver, es un jugador nuevo. Yo creo que quizás puede estar, no sé, trabajando con él, haciendo un trabajo especial ya antes de ponerlo como titular y por más que sea Sergi Roberto, que bueno, es importante para el equipo, tiene una trayectoria, tiene, digamos que se ha ganado también un puesto en el once inicial, por así decirlo. También Dest acaba de llegar y bueno, poco a poco. Poco a poco, sí. Ok, en el lateral izquierdo debería estar Alba. Alba, a menos que quiera utilizar a Firpo en este juego y dejar a Alba para la liga, puede ser. El Barça en Champions no es que está cómodo, pero al menos ha ganado sus dos encuentros, no tiene la premura. Sí, pero la sociedad, Jordi, Alba, Messi. Sí, sí, es difícil. No creo que la quieran romper justo para Champions. Y hablando de sociedades, en el ataque, Griezmann acaba de marcar en la liga, me imagino que le va a volver a dar la confianza. Finalmente, sí. Fati por izquierda probablemente y por derecha, Trincao, Pedri y Dembélé, ¿qué crees que va a pasar ahí? Yo creo que Dembélé. Vuelve Dembélé a la titularidad. Yo creo que Dembélé, sí. Serían tres titularidades seguidas para Dembélé. Sí. Ya sería un mensaje, ¿no? Hay que ver, yo no creo que juegue Dembélé por como terminó saliendo contra Aravés. Creo que le va a dar la oportunidad a Trincao de empezar contra el Kiev y no sé si va a aportar contra... Puede ser. Puede ser que, por cierto, hablemos de este partido que hay alerta COVID porque, sí, el Dinamo Kiev tiene seis bajas confirmadas por positivo para el partido de este miércoles que va a ser aquí en el Camp Nou. Y también, no es solamente estas seis bajas, sino que estos jugadores han estado entrenando con el resto de la plantilla. Estuvieron justo entrenando el día de ayer. Entonces, hoy era un positivo, pero, bueno, ayer ya, obviamente, ya tenían el virus en sí. Claro. Lo que hace pensar que probablemente otros futbolistas... Puedan dar positivo, por supuesto. Puedan dar positivo quizás mañana o el mismo miércoles, ¿no? Entonces, no sé, no sé qué pudiera llegar a pasar. El Barça tiene todos sus jugadores hasta ahora bien. Hay que ver también qué pasa en las próximas horas. Si hay jugadores que también dan... Otros jugadores dan positivo. No sé cómo sería el protocolo en estos casos porque no pueden viajar y tampoco pueden jugar un partido con menos jugadores. Sí, bueno, ya el Kiev debe llegar este martes a Barcelona, suponemos. Algo similar, ¿te acuerdas que le pasó al Shakhtar contra el Real Madrid? Viajaron con los suplentes, jugaron y ganaron, además, en Madrid. Sería interesante ver lo que tú dices, ¿no? Si hay más positivos... Claro, no, exacto. ...el día del partido, que es algo distinto. Es una situación diferente a la que vivió el Shakhtar, que ya venían... Ya los que viajaron estaban sanos. Aquí los del Kiev pueden dar positivo... Eso es lo que yo digo, que qué pasa si luego tienen casi todos y se propagó y no se dieron cuenta. Ellos, en teoría, mañana se van a estar ejercitando en el Camp Nou a las 19 horas, mientras que el Barça va a estar ejercitándose en la Ciudad Deportiva San Juan de Espí. Lo van a hacer, en cambio, en horas de la mañana. Así que habrá que estar pendientes de qué... ¿Qué resultados tendremos a los jugadores? Sí, a ver qué sucede. Ojalá estén sanos todos y puedan jugar. Porque, ¿sabes qué sería triste? Que hubiese o muchos positivos y se suspende el partido, o que alguno después contara en alguno del Barça y ahí, bueno, ya tú sabes. Claro, es complicado, es complicado. La Champions y la Liga a sufrir un rato si hay un brote dentro de alguno de estos equipos. Ya vimos, por ejemplo, cómo Cristiano Ronaldo se recuperó, volvió y marcó un par de goles también. Así que, bueno, es importante que todos estén sanos y que podamos ver el mejor espectáculo en la Liga de Campeones de Europa. Este miércoles van a enfrentarse Barcelona y Dinamo Kiev. Y, bueno, vamos a ver con qué sorpresa nos sale Ronald Koeman esta semana y a ver si el Barça termina de enderezar el rumbo en la Liga, ya un poco lejos, en Champions hasta ahora con puntaje perfecto, y a ver si el Barça puede mejorar. Así que, bueno, esto fue todo por el día de hoy, Mariana. Un poquito más largo porque había muchos temas, había muchas cositas que conversar. Y no hablamos de que parece que vienen las elecciones en Navidad. En diciembre. Vamos a hacer ese programa quizás a finales de semana porque ya hubo anuncios el día de hoy, lunes, sobre las elecciones que podrían ser hacia Navidad, incluso hasta por correo se llegó a hablar de todo eso, pero ya cuando tengamos más detalles vamos a hacer incluso una edición especial, edición especial, elecciones del Fútbol Club Barcelona para traerles todos los detalles. Un operativo electoral. Oye, hablando de operativo electoral. Vamos a hacer un operativo electoral. Sí, este martes para los que nos escuchan en los Estados Unidos son unas elecciones acá presidenciales y bueno, vamos a estar... ¿Cuál es el eslogan de esta campaña? Porque me acuerdo de una de Vote or Die. Oye, pero no sé. No sé. No sé, me quedé atrapada en la cultura de MTV hace muchos años. Bueno, a decidir. Entonces en los Estados Unidos, muchas gracias a todos los que nos escuchan desde allá, desde todas las partes del mundo. Y por supuesto, recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales arroba adnbarsapot, arroba adnbarsapot, a Mariana en arroba marianitaguzmán, arroba marianitaguzmán. Y a mí me pueden seguir en arroba alejandrobg32. Vamos a estar, por supuesto, esta semana atentos a lo que suceda en la Champions League. Si hay noticias extrañas con respecto a ese partido, nos conectamos el miércoles a hablar con todos ustedes sobre ese partido de la Liga de Campeones de Europa. Así que bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias y nos reencontramos pronto nuevamente. Adiós.